Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar organizado desde Acuara Business Education, AEFA, Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, Fundesem Business School, Grupo IFEDES e INECA, Instituto de Estudios Económicos de Alicante. Hoy es 29 de abril y seguimos acompañándoos desde casa un día más, un día menos. Soy Juan Carlos Requena y hoy vamos a hablar del reenfoque estratégico hacia la nueva normalidad. Estamos viviendo momentos muy complicados y creo que es momento de estar unidos, por eso quiero felicitar a todas las instituciones que hoy se han unido para organizar este webinar y poder llegar así a mucha más gente. Hoy nos acompaña Maita Antón, presidenta de AEFA y gerente del Grupo Antón, Agencia de Publicidad y Comunicación, Cayetano Sánchez, presidente de Fundesem, Tomás Guillén, director general del Grupo IFEDES y Rafa Ballester, presidente de INECA. Como siempre y antes de dar paso a Rafael, quiero explicaros las normas con las que iniciaremos un poco este webinar de hoy. Iniciará el evento Rafa Ballester que hará una breve contextualización sobre el momento y la visión tanto suya como de INECA. A continuación Tomás Guillén nos hablará del reenfoque estratégico hacia esa nueva normalidad de la que tanto se habla. Daremos paso a Maita Antón y Cayetano Sánchez para que nos den su visión y a continuación abriremos el turno de preguntas que podréis formular desde el bloque habilitado para ello. Recordad como siempre por favor las preguntas formularlas a través del bloque de preguntas y dejemos el chat para saludarnos como estáis haciendo ya, compartir algún link interesante, incluso alguna opinión de cualquier asistente. Si la pregunta va dirigida a alguien en concreto, por favor formularlo también en la misma pregunta, es decir, si la pregunta va dirigida a Rafael de INECA, ¿vale? Mencionarlo a Tomás, a Cayetano o a Maite. Clausurará el webinar después de las preguntas y respuestas, Maite Antón, presidenta de AEFA y Cayetano Sánchez, presidente de Fundesend Business School. Ahora sí, Rafa, es tu turno. A ver, Rafa, si puedes activarte el micro. Te lo activo yo desde aquí, ya lo tienes. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a compartir un momentito una pequeña presentación. Me uno a las felicitaciones que estabas comentando. No sé si se ve. Un momentito, porque estoy intentando compartir la pantalla. No te preocupes. ¿Se ve la presentación? Se ve en formato no presentación. Si le das ahí ahora, justo. Ahora, ¿verdad? Perfecto, se ve genial. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Me uno en la felicitación que estabas comentando por la organización de este webinar, de este evento. Gracias a Fundesend Business School, a Quora, a EFA y a Grupo IFEDES por juntarnos junto con INECA y poder hablar de estrategia, hablar de escenarios en la situación que ahora mismo nos afecta y la que vamos a tener durante los próximos semanas y meses. En este contexto, yo quería hacer una pequeña presentación previa a las palabras que vamos a escuchar por parte de Tomás con el objeto de, pues eso, de contextualizar un poquito y hablar de esa nueva normalidad vinculándolo con los retos y los escenarios en los que se encuentra la economía de la provincia de Alicante. Para eso, quería comenzar recordando lo que hace tres meses escasamente nos planteamos cuando hablábamos de esas fortalezas de la provincia de Alicante y los retos que tenía nuestra economía por delante. Con el objeto de recuperarnos de esa crisis de 2008 en la que aún estábamos inmersos y afrontar esa situación, esos escenarios que tanto la economía, tanto a nivel interno como externo presenta la provincia de Alicante y sus diferentes sectores económicos. Y me gusta recordar esto porque tiene mucha relación con esos escenarios y con esa nueva normalidad que se ha dado de llamar ahora que nos encontramos todos. Esos retos eran, básicamente, y lo resumen muy rápido, empleo. Necesitábamos más y mejor empleo, tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa. Hablábamos de más y mejores también infraestructuras y más y mejor financiación, sobre todo financiación inteligente y dirigida a aquellos sectores que realmente lo necesitaban en ese contexto en el que nos encontrábamos. Consolidar, evidentemente, la economía del sistema digital, desde la economía digital que teníamos a escala provincial, que ya es una referencia a nivel nacional y también internacional, empresas más grandes, más diversificadas y más exportadoras, en el sentido, sobre todo, de que esas empresas más grandes nos van a permitir adaptar una mayor masa crítica y una mayor capacidad de competitividad a nivel nacional y a nivel internacional, y creo que es una de las referencias a seguir en este momento. Cuando hablamos de empresas más grandes, hablamos, sobre todo, no solamente de crecimiento orgánico, sino de alianzas y estrategias entre las empresas para adquirir ese tamaño crítico. Afrontar, evidentemente, el cambio climático y la transición energética, algo muy presente en la economía española, europea y, sobre todo, también a nivel local, en la provincia de Alicante, como es el reto demográfico. Esas oportunidades que genera la situación de envejecimiento y despoblación que estamos sufriendo y, evidentemente, los temas de agua suficiente, eficiente y garantizada, que tan importante es para nuestra economía. Todo esto en un contexto en el que tenemos que hacerlo y relacionarlo con los objetivos de la Agenda 2030, los famosos ODS, que ahora, en este momento, son aún más importantes que hace unos meses y que deben estar con nosotros en cualquiera de las estrategias que adoptemos en breve. ¿Cuál era el escenario en el que nos encontrábamos a la hora de plantear estos retos? Pues los que tenemos aquí, que precisamente también, fijaros, de forma curiosa, estuvimos en INECA hablando de esto con nuestros socios, con un experto, el director de estrategia de UBS, también en febrero, en el que hablábamos, precisamente, de cómo afrontar estos retos en los nuevos escenarios locales, internacionales, la geoestrategia que se estaba dando a nivel mundial. Y, digamos, que los problemas que tenemos ahora mismo, los grandes lastes, que llamaban ese experto Roberto Soltes en aquella jornada, los grandes lastes para el crecimiento de la economía mundial son el envejecimiento de la población, la política polarizada, la polución y cambios climáticos, la deuda excesiva, falta de inversión en infraestructuras, sobre todo de educación y de innovación y de I más D, la desigualdad y los riesgos generales de burbujas financieras, etcétera. ¿Eso a dónde nos llevaba? Que, fijaros, antes del COVID-19 ya estábamos en plena transición a lo que se llamaba la nueva normalidad. Yo soy, además, de los que piensan que, sobre todo en los últimos siglos, pues yo creo que la historia de las sociedades, la historia de las personas, es una transición constante hacia nueva normalidad. Siempre estamos en movimiento y siempre estamos adaptándonos a situaciones que hoy por hoy no son previsibles, pero que nos van a suceder en los próximos meses. Esa jornada que hicimos se llamaba a 2020 años de decisiones para una década de transformaciones, que hablábamos de 2020 a 2030, en el que íbamos a ver cómo se iban a producir muchos cambios en materia de lo que veis en pantalla, de todo tipo, a niveles sociales, económicos, financieros, industriales, productivos, etcétera, cambios de hábitos de consumo. Eso se camina hacia lo que llamaban el new normal, lo que hoy llamamos nueva normalidad, y que ya estamos viviendo últimamente, que está adoptando muchísimos formatos de lo que podemos entender como nueva normalidad. Esa década que hablábamos, en esta década de 2020-2030, estábamos viendo cómo se estábamos hablando. El trabajo humano se convertirá en trabajo de máquinas y robots, del poder masculino a la igualdad de género, del poder de los votos al poder de la calle, del capitalismo de accionistas al capitalismo colectivo. Evidentemente, son cambios que estábamos viendo, que los teníamos adelante, que sabíamos que teníamos que anticiparnos y que iban a influir en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de producir. Pero, si os dais cuenta, eran cambios en los que se estaba planificando que iban a suceder en la década de los 20 a los 30, del 30 a 40 y del 40 al 50. Estábamos haciendo planes a medio y largo plazo. De repente, ¿qué ha pasado? Que ha venido el COVID-19 y nos ha puesto encima de la mesa, o sea, ha acelerado de forma importante estos procesos en los que estábamos tratando de anticiparnos y de trabajar con ellos. y nos pone encima de la mesa una fuerte limitación a la movilidad de las personas y bienes, que ha generado un shock de oferta y demanda, con su consiguiente shock de empleo y de ingresos. Una aceleración brutal en los cambios de modelos de consumo que ya se estaban analizando y a los que las empresas, las propias instituciones, estaban tratando de adaptarse poco a poco. y el aumento de dudas, incertidumbre, más conflictividad política interna y externa, cuando lo que parece que demanda la situación es precisamente todo lo contrario, consenso y cohesión, y el consiguiente miedo, que quizás es el elemento sobre el que más tenemos que pivotar para evitar los efectos de ese miedo, que es más contagioso que el propio virus y eso que es difícil. En ese contexto, que podríamos llamar nueva normalidad, pero que yo insisto, que yo creo que estamos siempre en ese proceso de adaptación a esa nueva normalidad, y nosotros somos, no podemos evitar ser actores de ese proceso de cambio, ¿qué es lo que pasa? Y lo que vamos a tener, lo que tenemos ya presente, y lo vamos a tener de forma incipiente en las próximas semanas y meses. Un cambio de escenarios a diferentes escalas, a diferentes velocidades, vamos a tener los mismos retos, los retos que hacía referencia al principio de esta pequeña presentación, son los mismos, la provincia de la economía de Cantina va a tener los mismos retos, lo que pasa es que a esos le vamos a añadir los nuevos derivados de la situación, y algunos de los retos que teníamos van a ser, en lugar de a medio y largo plazo, pues ya son urgentes atajarlos. Para ese tipo de retos, ¿qué vamos a necesitar? Nuevas y, o como decía, o viejas, porque aquí seguramente vamos a tener que rescatar viejas actitudes y actitudes. Y para eso ya termino, porque con esto yo no voy a hablar de esas nuevas o viejas actitudes, sino que para eso tenemos a nuestro invitado, y con eso voy a cerrar esta presentación. Vamos a tener a nuestro invitado, Tomás Guillén. Tomás nos va a hablar precisamente de estos retos estratégicos, de qué actitudes van a ser necesarias, qué escenarios nos vamos a encontrar, y os voy a presentar muy brevemente a Tomás, porque tiene un público en que podamos estar toda la sesión del webinar hablando de sus experiencias y de sus capacidades. Tomás es consejero delegado de Strategy Business Capital, fue presidente fundador de la Red Nacional de Business Angels de Big Bang, fue Business Angel en 2015 por la AEBAN, dirige el grupo IFEDES, que es uno de los co-patreonadores de este webinar, trabaja en dirección, estrategia, marketing, comunicación, etc. Es un colaborador habitual de muchas escuelas de negocios, de medios de comunicación, yo mismo he sido alumno en alguna de sus clases, y me gustaría terminar esta presentación de Tomás hablando de que es un gran fraguador de frases célebres y de ideas fuerza, y yo creo que hoy nos vamos a disfrutar de algunas de ellas. Y yo no sé si es spoiler o no es spoiler, Tomás, pero sé que tú tienes mucha cintura y mucha capacidad y te gusta esto, y voy precisamente a terminar con una de esas frases que yo creo que a todos los que te conocemos nos ha quedado en la mente y la utilizamos en nuestro día a día. Y es que con Tomás manda el que tiene la demanda. Tomás, ¿eso qué quiere decir? Que tienes ahora mismo la demanda, somos todo oídos, estamos deseando escucharte, y muchísimas gracias por una vez más contar con nosotros para poder arrojar un poquito de luz en este escenario de encrucijadas estratégicas. Muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que desde las frases vamos a intentar poner algunos tips que nos sirvan también un poquitín para orientar todo. Realmente, lo primero, sobre todo, lo que sí que me gustaría es agradecer y dar la honor buena también, como comentaba Juan Carlos y Rafa, porque el poder juntar a distintas entidades. La provincia de Valencia es un buen ejemplo realmente y que vamos a ir justamente hacia los modelos más colaborativos y formatos mucho más abiertos y es importante este tipo de iniciativas. Voy a compartir pantalla y así. Vale, perfecto. Como comentaba Rafa, justamente es una muy buena digamos introducción. La clave está en que realmente en este entorno que en muchos casos hablamos de nueva realidad que quizás ni y nueva normalidad quizás ni es tan normal porque evidentemente estamos en una situación de excepcionalidad ni va a ser nueva en la medida en que va a estar cambiando constantemente, con lo cual va a ser un proceso en continuo. Yo sí que, como comentaba Rafa, dentro de ese contexto donde hay muchas cosas que van a ir cambiando, la idea es poder, pues bueno, aportar una visión de cómo ir enfocando ese modelo empresarial y el modelo económico de acuerdo con esa, digamos, evolución hacia esa nueva normalidad. Dentro de ese esquema, la verdad es que por la parte económica o macroeconómica, pues yo creo que hay más que escenarios que nos hablan de una nueva normalidad pues con un planteamiento bastante deprimente, quiero decir que, no sé, he cogido simplemente algunos datos del Fondo Monetario Internacional donde, pues evidentemente la caída del PIB pues está hablando de un menos 8, menos 8 por 100, la inflación realmente no es lo que nos tiene que preocupar ahora, muchísimo más lo que es la tasa, la tasa de paro que evidentemente se sitúa en torno al 20 y la situación del déficit público respecto al PIB que también va a ser algo importante e incluso pues de las economías más o menos desarrolladas pues junto con en Italia y Portugal pues somos de los países que más va a caer dentro del ranking mundial con lo cual evidentemente la percepción no es digamos muy positiva e incluso pues bueno estos escenarios hasta son relativamente prudentes porque bueno el Fondo Monetario Internacional tiene distintos escenarios donde pues evidentemente se plantea que vaya a haber un rebrote a lo largo del final de este año y el invierno del 21 e incluso pues que sea un proceso que aún sea más acentuado porque no se consiga contener la situación lo cual realmente más que una línea como suele decir ahora estamos en en un haz ¿vale? el logotipo de Nike que es ahora el concepto de línea donde podemos estar aquí aún se puede bajar aquí podemos volver a subir podemos volver otra vez a bajar de hecho nos tenemos que acostumbrar a que este proceso va a ser en continuo hasta que no se tenga una solución y una solución generalizada que puede tardar perfectamente según los escenarios hay gente que habla de un año y medio dos años o sea tres años en este proceso de movimiento constante donde pues bueno Alemania mismo que ha empezado con el proceso de aperturas pues ya había tenido un repunte y ya se estaba empezando a plantear que medida de que vamos a movernos a lo largo de la curva no con una línea recta sino subiendo y bajando de manera continuada con lo cual hay que asumir que en ese entorno es en el que tenemos que configurar nuestra empresa nuestro modelo de negocio y nuestro desarrollo realmente de compañía lo que sí que está claro es que estamos en una situación nueva es decir ya todos los países prácticamente tienen unos plazos de finalización del confinamiento donde pues bueno puede ser más acelerado puede ser más progresivo pero que evidentemente pues bueno ayer mismo nos había actualizado ya con el calendario de España pues ahí está unos tramos unas fechas quizás no tan claras como en otros países pero bueno lo que está claro es que ahora ya estamos en un proceso de empezar a cambiar de escenario y empezar a tener que trabajar un modelo de reactivación y de reenfoque dentro de ese escenario es un poco lo que suelo decir cuando está en temas de velocidad igual competiciones de moto y coches cuando ya estamos viendo el principio de la salida de la curva es cuando hay que empezar a recomponer el modelo es cuando hay que acelerar por así decirlo aunque estemos aún metidos dentro de la curva porque lógicamente a lo largo de este mes de mayo se va a ir produciendo una cierta ya apertura y modificación eso no quiere decir ni que por supuesto mayo va a tener ninguna sensación de normalidad ni junio tampoco va a tener ninguna sensación de normalidad ni julio ni agosto es decir que el problema es que nos vamos a estar encontrando en un mercado mutando y cambiando constantemente y en ese proceso hay que adaptar la estrategia y el funcionamiento de la empresa por eso dentro de ese concepto que siempre hablábamos incluso recuerdo en la charla que comentaba Rafa sobre un poco decisiones en el 20 para la próxima década pues bueno es acostumbrarnos a que estamos más que nunca en ese entorno que siempre hablábamos buca pero que evidentemente sí que es cierto pues bueno que este año 2020 va a ser de altísima incertidumbre va a ser un poco un big bang dentro de lo que sería el tejido empresarial y los modelos de negocio y sí que hay una serie de digamos tips que de alguna manera podemos podemos deducir que van a afectar y que van a consolidar en el funcionamiento de las empresas y del mercado ahora es cuando hay que empezar a ver cómo desarrollar esos modelos de negocio como decía Warren Buffett en la playa cuando baja el mar es cuando se ve quien lleva bañador pues ahora justamente vamos a estar en ese periodo el mar ha bajado y de una manera muy abrupta y hay que ver qué empresas son las que tienen realmente un modelo una estrategia no la que tenían hasta ahora sino lo que va a ser importante que es su velocidad de cambio y de movilización para readaptarse a una realidad pues evidentemente distinta si me traen mucha profundidad pero bueno yo sí que algunos de los elementos que está claro que van a ir cambiando y se irá acelerando más en unos sitios que en otros pero que evidentemente son de impacto obviamente es una hipocondría social es decir el tema durante bastante tiempo hasta que haya una confianza en el mercado pues evidentemente el concepto Notage va a ser una de las características de hecho muchos negocios de los que abran ahora en mayo ya se habla de los comercios el problema como ya está ocurriendo en muchos países es el volumen de negocio y la actividad que se va a generar de hecho pues el problema no va a ser la apertura que era hasta ahora sino cómo tengo negocio para eso que estoy abriendo y poder funcionar con esa cuenta de explotación con ese volumen porque evidentemente la gente hay muchos servicios y muchas actividades que con esa hipocondría social va a ser difícil que funcionen con cierta normalidad por supuesto va a cambiar la experiencia de cliente que es decir todas las empresas pues todo lo que es el concepto de experiencia de cliente lo vamos a tener que cambiar y normalizar muchos de los protocolos que ahora tenemos que es decir va a suponer una reorientación y una experiencia que en muchos sectores va a costar y eso también es cierto estamos hablando las compañías aéreas que estamos viendo prototipos formatos de cómo vamos a viajar y todo eso va a ser un cambio y una evolución muy importante y por supuesto hay un cambio de valores en el mercado eso evidentemente hay que entenderlo ya que los ciudadanos y los clientes somos los mismos y ese cambio que está suponiendo socialmente y que vamos viendo pues va a tener una traducción en la parte del mercado y también pues bueno como suelo decir es el principio o el final de la globalización hay gente que entiende que esta situación es lo que va a hacer que automáticamente cada uno mire más hacia adentro mire más hacia su país y va a ir en contra de la globalización y planteamientos completamente opuestos donde pues bueno el COVID-19 va a ser realmente a lo largo de este 2020 el ejemplo de una pandemia global que hay que buscar una solución global en un formato colaborativo y entre todos y va a ser justamente el salto importante hacia una globalización verdadera y total con lo cual tenemos opiniones de distintos de distintos signos lo que sí que es cierto y eso ya está notándose en sectores industriales es un proceso de reindustrialización el concepto de patriotismo industrial es un elemento que se está empezando ya a notar porque evidentemente las empresas tienen que trabajar con formatos de suministro garantías de aprovisionamiento que hay que replantear y eso está haciendo que ciertas actividades industriales además de la focalización en ciertos sectores de urgencia como el sanitario etcétera están dando un crecimiento y una evolución y están reactivando para ciertas empresas una oportunidad esa reindustrialización nacional que evidentemente aquí en España pues tendrá un calado en Estados Unidos es la clave de Estados Unidos siempre que ha habido una crisis de cualquier tipo el comportamiento compra americano pues ha sido una de las palancas de crecimiento aquí pues evidentemente no tenemos esa misma esa misma cultura pero lo que sí que es relevante y eso sí que se nota ya y conforme estamos trabajando con las empresas es el tema de impactos por sectores es decir el problema es que hay anteriores crisis que no tienen nada que ver con esta porque evidentemente ni la crisis financiera del 2008 ni la crisis de las empresas punto com del 2000 ni la crisis del 92 ni la del 80 que son crisis en este caso distintas aquí estamos hablando de una crisis de demanda con una situación de cómo ha inducido en la economía mundial donde evidentemente cualquier previsión cualquier estudio pues hay que cogerlo siempre entre comillas porque la realidad no está escrita y la tenemos que ir escribiendo nosotros los próximos los próximos meses y años pero evidentemente lo que sí que se denota es un impacto sectorial muy distinto va a haber sectores muy afectados sectores que han sido de un duro golpe y de parada muy rápida pero van a tener una reactivación también relativamente rápida y sectores que se van a sentir pues evidentemente muy dañados y con toda esa curva de recuperación de largo plazo incluso dentro de los mismos sectores pues aquí en la provincia de Alicante pues por ejemplo el turismo es importante no es lo mismo el turismo residencial que el turismo de negocios y congresos que van a tener impactos completamente distintos incluso en el tema del retail pues no es lo mismo trabajar con empresas o retail de mass market donde necesito volumen tráfico de gente etcétera en tiendas de ropa o cualquier cosa digamos de uso más cotidiano a lo que podrían ser pues el retail de lujo un poco estábamos en un consejo dentro de una empresa digamos que trabaja en ese mercado y no tenía ninguna reducción de previsión más que la paralización de la apertura pero las previsiones que se tienen son de bajo impacto porque evidentemente la situación en cada sector va a ser va a ser diferente por supuesto además de sectores que han cogido crecimiento como puede ser la alimentación sanitario etcétera es un estudio que hay que hacer por sectores y es algo que es determinante para poder estudiar las características y el mix de los clientes que cada uno tiene porque no va a ser generalizado y hay sectores que están creciendo lo que sí que vamos a ver es una presión de precios y de low cost que eso va a ser muy 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 relevante vamos a volver a los básicos vamos a volver a productos más esenciales que tengan menos obsolescencia y con un planteamiento de sensibilidad al precio porque evidentemente vamos a estar en una época complicada a nivel económico laboral etcétera y por supuesto con modelos digitales al 100% ha conseguido más el COVID que 5 años de evangelización sobre la transformación digital que tienen que tener las empresas que ya se tenían estos últimos 5 años pero al final pues lógicamente la selección natural también va ayudando y el proceso de digitalización va a ser por defecto en todos los modelos en todos los modelos empresariales dentro de eso por supuesto las estrategias colaborativas que comentaba antes de que cada vez vamos a colaborar más vamos a estar más conectados con el ecosistema esas son las características en este proceso evolutivo o exploratorio y por supuesto funcionamientos mucho más vinculados a lo que llamamos los modelos agile que son los modelos ágiles de productos mínimos viables funcionar sobre vetas organizaciones mucho más virtualizadas líquidas y sobre todo formato sobre todo durante todo este 2020 de estrategias muy ambidiestras es un poco lo que llamamos aspirina o vitamina es decir al final vamos a tener que tener una parte de la organización una parte de la estructura pensando en el control en la liquidez en la caja el control de costes el controlar absolutamente los recursos escasos y más en la situación con la que vamos a empezar de caída obviamente de la cifra de ingresos pero a la vez tendremos que estar con la parte de la vitamina intentando crear nuevos productos reorientar la experiencia de cliente buscar otros nuevos mercados generar actividad nueva innovación desarrollo intentar buscar ese crecimiento que vamos a necesitar a lo largo del 21 del 22 para ir recuperando la actividad y el volumen por eso hoy hablamos muchas veces y ya se va implantando de lo que es un poco el liderazgo por aprendimiento que es donde el líder no tiene la verdad absoluta ni la certeza absoluta de nada porque estamos en un mundo muy muy incierto y de lo que se trata es de escuchar aprender decidir y actuar y una vez he actuado en los formatos lean startup etcétera medir y mejorar pero el ejercicio es hoy el liderazgo va a tener que venir más de saber escuchar saber aprender y a partir de ahí crear criterio y decisión y acción pero que evidentemente no sabemos cómo va a ser muchas de las realidades que nos podemos encontrar este julio este agosto y el nivel de incertidumbre que se puede tener son un poco variantes o variables de alguna manera respecto al mercado tradicional por eso la evolución natural del mercado pues bueno siempre lo que planteamos es que al final la estrategia tiene que estar adaptada al entorno competitivo como comentaba Rafa en algunas clases que al final es el mercado el que manda es la demanda realmente la que me dice por dónde tiene que ir la estrategia de mi compañía yo puedo decidir dentro lo que considere pero es realmente el mercado el que me dice hacia dónde va a ir y lo que está claro es que el mercado ha sufrido una mutación y la va a sufrir a lo largo de todo este tiempo y ahora el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros en las empresas es ver cómo tenemos esa velocidad de mutación y de cambio interno el quebrado que siempre decimos maligno de la velocidad de cambio interno partido velocidad de cambio externo ha de ser mayor que uno la parte externa ha mutado ha dado una velocidad exponencial y ahora tenemos el ejercicio de cómo ir cambiando en esa dimensión realmente interna intentando evitar un poco los tres grandes problemas que es la percepción de riesgo porque esto nunca va a estar no va a haber un día donde se haya resuelto todo sino que va a hacer un proceso es más saldremos igual hay que volver a replegar y volveremos y llegará el invierno que viene este próximo invierno y tendremos obviamente problemas hay que asumir que tenemos que vivir dentro de un concepto de riesgo y eso no tiene que ser bloqueante el miedo que también comentaba Rafa en la introducción y por supuesto ser muy conscientes de evitar lo que llamamos la miopía estratégica que es no percibir todo lo que está cambiando en mi entorno por eso hoy lo que es inteligencia de mercado conectarme con lo que realmente quiere el mercado saber lo que quieren los clientes qué es lo que está haciendo la competencia es uno de los puntos más importantes y por supuesto intentar evitar el recurso que tenemos las personas para enfrentarnos a la incertidumbre que es buscar certidumbre que eso en las empresas se llama inertia estratégica hacer lo que nos ha ido bien tirar de lo que nos ha funcionado y eso lo que hace es perpetuar ciertos modelos ciertos comportamientos que son justamente los que tenemos que cambiar consecuencias de que la realidad externa es distinta por eso hablamos de que en este 2020 hay que estrenar empresa hay que hacer un re-star y automáticamente plantearnos que hay que crear una actividad nueva hay que hacer la versión 2.0 o 4.0 según cuantas crisis haya pasado ya nuestra empresa para automáticamente poderse adecuar a ese modelo y a ese entorno de negocio dentro de esos cambios sí que había hay muchos es decir que realmente el tema de generar modelos colaborativos lo vamos a ver lo vamos a ver y además van a ser modelos desde todo el mundo desde la parte institucional la parte de empresas público privada es que el tema de compartir va a ser uno de los elementos básicos tanto cultural como por necesidad porque vamos a hablar de un mundo de muchos menos recursos un proceso de desintermediación muy grande al final esta gestión multicanal y con toda la aceleración digital pues evidentemente uno de los problemas es que ese proceso de digamos globalización y digitalización va a llevar a que la intermediación no esté justificada va a haber que demostrar mucho que si yo estoy en medio de un proceso de aporto valor y eso va a ser una presión porque la tendencia va a ser a canales directos y hay muchos negocios de distribución intermediarios etcétera que van a tener que replantear cuál es la propuesta y su justificación de existencia porque al final su existencia es margen y en un mercado de mucha presión de precio va a ser difícil de mantener lo comentábamos un poco el tema de la agilidad y la cultura realmente de observar decidir actuar medir y mejorar eso tiene que ser hay que ir explorando e ir pivotando constantemente y por supuesto el redefinir la propuesta de valor al final los productos van a ser cada vez de mayor presión en ese mercado global y digital y por supuesto va a ser más importante no que vendo sino el cómo lo vendo y ahí la propuesta de valor es donde muchas empresas van a tener que reorientar ese modelo aparte de por supuesto trabajar y yo creo que se está viendo ahora con todos los temas de responsabilidad transparencia todo lo que es la sostenibilidad que es uno de los elementos también relevantes y que la sensibilidad social y de mercado obviamente ha aumentado y va a aumentar los próximos meses dentro de eso pues preguntábamos la parte de estrategia digital que yo ahí sí que pues bueno por un poco focalizar hay que tener muy claro que hay empresas que aún están en fase de ver si entran en comercio de hecho hay en pequeños negocios y muchísimas empresas que prácticamente en 45 días han tenido que montar su tienda online para intentar empezar a experimentar que es esta parte de venta online entrega a domicilio logística todo lo que supone ese mundo pero evidentemente el desarrollo digital tiene una carrera muchísimo más amplia hay que entrar en modelos de distribución digital que son los modelos donde ya compito con una distribución a nivel universal en el mundo en tiempo real y a coste de distribución cero cuando estoy distribuyendo ese producto o ese servicio esto webinar sería un ejemplo una cosa sería el poder vender cursos de formación online y otra cosa es hacerlos realmente digital este webinar puede ser accesible a distinta gente en tiempo real sin ningún tipo de distancia ni movimiento porque ya está digitalizado es un producto digitalizado y ya está en otra velocidad y por supuesto llegar a lo que se llama la data driving company que es al final cuando tengo eso tener un sistema de información para configurar con el cliente esto se mezcla en lo que llamo la tormenta perfecta estamos en un momento de total y se está demostrando de movilidad con todo el tema de la seguridad y el confinamiento todo lo que es la parte de big data y por supuesto todo lo que es la parte de inteligencia artificial que es un poco quien se va a comer el mercado y que cada vez irá evolucionando más que eso de los cambios pero en ese entorno es donde nosotros tenemos que construir esa estrategia a la hora de construir esa estrategia lo que estamos intentando con las empresas como orientación es trabajar dos dimensiones temporales es decir una cosa es trabajar ahora ya que es lo que se está ahora haciendo el plan de reorientación de negocio entender que hay que trabajar no podemos entrar en la parálisis con lo cual hay que trabajar una reorientación del 2020 una represupuestación una reorientación de objetivos e intentar ir haciendo un proceso adaptativo que se ajuste para minimizar el impacto dentro de este 2020 pero a la vez hay que estar trabajando esa orientación lo que hablábamos un poco de aspirina y vitamina hay que ir trabajando esa orientación de cómo va a ser nuestro modelo de negocio en ese 2021 y 2022 por eso lo que un poco hemos estructurado que realmente recomendamos dentro de este tipo de formatos es estamos en una realidad absolutamente ahora de choque un poco los planes de choque los de vuelta a día es decir todas las características de lo que estamos viviendo ahora en este momento pero sí que es verdad hay que ir empezando a entender pues que evidentemente vamos a estar en una situación de salida progresiva y aunque se quitara la alerta sanitaria vamos a estar en una situación de mercado atípico donde ese concepto de nueva normalidad se tiene que ir asentando cada uno con sus mercados y con sus clientes ir viendo cómo va reaccionando y a partir de ahí ir viendo cómo va calando y qué cosas y qué comportamientos van consolidando dentro del funcionamiento del mercado y a la vez estar reduciendo el impacto dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias obviamente del 2020 que va a ser una pues de los grandes problemas o todo con empresas que luego tengan que plantearse temas de refinanciación y de y de búsqueda de recursos pero como comentaba hay que ir pensando que en una salida evidentemente ya más determinada conforme estemos pasando ya este invierno 2021 pues hay que estar pensando en otros modelos de funcionamiento que tiene un recorrido más de largo plazo lo que solemos decir es que es planificar para lo peor y prepararse para lo mejor si tenemos distintos escenarios el tema de los escenarios una planificación deslizante por escenarios que eso ya prácticamente era cuando la crisis del petróleo y cuando una serie de cosas hay que rescatar ese ejercicio donde no podemos trabajar con una única realidad sino que hay que trabajar con múltiples realidades con una perspectiva y que hay que ir viendo cómo se va moviendo la tendencia hacia un escenario o hacia otro escenario y ir teniendo velocidad de reacción por eso dentro de esos de esos planes pues dentro de lo que sería el plan de choque hay una serie de actuaciones que es bueno normales que ya la mayoría de empresas las estén las estén siguiendo y que estén funcionando que es la actividad ahora desde abril y mayo y junio que es lo que está en ese plan de choque directamente pero hay que ir construyendo realmente ese plan de reactivación hay que volver a la actividad comercial al funcionamiento y hay que conseguir mover todas las áreas funcionales tanto a la parte de marketing como la parte comercial la parte evidentemente de suministro la parte financiera es decir ir trabajando a su vez con un horizonte temporal todo lo que sería la parte del 21-22 que es un ejercicio que no es para hacerlo ahora como solemos decir octubre septiembre octubre noviembre es cuando realmente hay que trabajar más esos escenarios que el mercado empezará a tener ya una consolidación más de comportamientos y sobre todo porque si hemos hecho este ejercicio ya tendremos una focalización mucho más clara para podernos orientar hacia aquí por eso ahora el foco tiene que estar en esa reactivación en esa presupuestación desde la parte del cliente reorientar la propuesta de valor reactivar esa función un poco comercial que es importante y que hay que adaptarla a la realidad y las posibilidades del mercado acelerar la operativa digital y sobre todo conseguir que bueno el impacto en la cadena de suministro también sea lo más lo más pequeño posible porque evidentemente los aprovisionamientos los plazos de respuesta la fiabilidad va a ser uno de los puntos también críticos en esa reactivación y los modelos directivos y de competencias y la parte de personas que lógicamente va a haber que reactivar ya hemos tenido las medidas de choque de ERTE etcétera y ahora hay que ver con los recursos que tenemos cómo los reactivamos cómo los motivamos cómo desarrollamos ese componente actitudinal que comentaba Rafa también que va a ser muy importante aparte de por supuesto los temas económicos el tema de la reestructuración es un poco lo que comentaba de que al final tenemos que tener organizaciones ambidiestras por un lado tenemos que tener el lado más racional el que se preocupa de los costes de la optimización de la eficiencia del control y por otro lado tenemos que estar desarrollando pues ese concepto más disruptivo más innovador más de buscar nuevos mercados más de entender que tenemos que volver a empezar de coger seguir velocidad de no hace falta la perfección pero lo importante es esa velocidad de movimiento ese concepto hablábamos de funcionar en beta ir a productos mínimos viables pero que me permitan ir testando e ir explorando y eso pues va a hacer falta tener esa dualidad no es vamos a hacer una cosa y cuando termine esa cosa empezaremos a la otra dimensión sino que vamos a tenernos que mover en esas dos dimensiones simultáneamente y eso pues va a requerir un esfuerzo por parte de las organizaciones dentro de los focos pues evidentemente la prioridad por supuesto va a estar un poco seis pocos pero que evidentemente el tema del control de gestión es uno de los puntos importantes y aquí sobre todo sí que es relevante en muchas empresas porque ahora hay una liquidez vamos a llamarles relativamente fácil entre comillas con todo lo que es un poco demoras o ventanas que se han abierto para poder retrasar pagos el tema de de ayudas el tema de ICO va a haber una primera liquidez digamos de para parar el golpe pero evidentemente la financiación va a ser uno de los temas importantes sobre todo pensando en procesos llamar de reestructuración y refinanciación a medio y largo plazo y va a ser uno de los puntos críticos de hecho pues bueno en el mercado un poco lo que se entiende es que la parte de concursos etcétera se va a disparar y dentro de eso pues también van a aparecer operaciones y muchísima actividad por la parte de corpore y alianzas porque va a ser un momento de cambio importante y quizás pues también como en este caso pues hablamos de empresas familiares aún mayor porque bueno la empresa familiar pues se da la coincidencia que la parte patrimonial la parte familiar y la parte empresarial pues suele estar más vinculada y sus implicaciones económico financieras tienen mucha más trascendencia y es relevante sobre todo después de la última crisis del 2008 por la parte comercial siempre un poco lo que hay que enfocar es desde luego un planteamiento de revisar la propuesta de valor que es uno de los elementos realmente importantes dentro de ese ejercicio va a haber que revisar el tema de precios el tema del precio y lo que llamamos la tendencia al precio mínimo mundial va a ser una de las presiones que todo el mundo vamos a tener y evidentemente va a haber que defender una propuesta de valor distinta que no sea la variable la variable precios Tomás se nos ha quedado congelado no sé si solo para mí o para todos se nos ha quedado congelado Tomás para todos vamos a ver si podemos meterlo de nuevo en la sala Tomás no sé si nos están escuchando y si no salí vuelve a entrar mientras tratamos de que Tomás se vuelva a conectar y lo tenemos conectado damos paso en estos momentos a Cayetano Sánchez presidente de Fundesen Buenos días a todos se me escucha bien imagino bueno ya se solventará el tema técnico bueno espero en primer lugar que estéis todos bien quiero agradecer a Tomás a IFEDES su participación es absolutamente enriquecedor su intervención siempre quiero quiero agradecer a CUERA la participación en este evento también a INECA a Rafa Ballester por tanto representando a la misma así como a Maite Antón de EFA bueno dados estos agradecimientos y las bienvenidas a todos los que estamos en este entorno webinar esta mañana simplemente quería intervenir para deciros que como conocéis está apareciendo en los medios estos días y no os lo traslado que es mi obligación y lo hago encantado hemos lanzado una nueva oferta formativa muy completa desde Mayon Fundes en esta nueva oferta formativa se basa en programas online muy intensivos flexibles con una duración de entre 50 y 250 horas tanto esta formación online que se acaba de lanzar motivado por la situación actual como todo lo que estamos lanzando lo que se está haciendo ha sido a fruto y de nuevo quiero dar agradecimientos de entrevistas que hemos realizado en los últimos tiempos con muchas empresas con los CEOs de estas empresas con sus responsables de recursos humanos y lo que nosotros o con lo que nosotros llamamos focus estos focus son entrevistas que hemos realizado de nuevo con empresas ya dentro de Fundesend en el momento en que se podía con profesores con alumnos incluso con las administraciones públicas todo esto que nos da pues nos hace absorber entender comprender y captar que quiere el mercado en cada momento en el aspecto formativo y dar esa respuesta que Fundesend siempre quiere dar al tejido empresarial alicantino por tanto estamos dentro de una nueva programación o de una oferta formativa muy pegada realmente a las necesidades del momento que os cuento ahora en este momento de hecho yo diría que uno de los ejemplos de esta adaptación ha sido el éxito espectacular que están teniendo las webinars que estamos realizando desde Fundesend ya contamos por miles los participantes no los en este momento pero hace poquito llevamos más de 3.000 participantes en las webinars por tanto están teniendo un gran éxito fruto yo creo en mi opinión de la gran calidad de los intervinientes y me refiero a personas como Tomás Guillén y el resto que han intervenido bueno quiero agradecer públicamente que todo esto ha sido resultado de la gran capacidad de adaptación de dos agentes fundamentales el equipo Fundesend que ha trabajado los trabajadores de Fundesend que han trabajado con gran entrega con gran dedicación capacidad de adaptación quiero agradecer nuevamente su fuerza y su capacidad y por supuesto a Acuera nuestro partner de Acuera lo personalizo en Juan Carlos Requena y en Aurora Folleda son parte del equipo Fundesend ya realmente bueno quiero acabar diciendo que toda toda esta oferta se va a plasmar en una nueva oferta a partir de septiembre esta nueva oferta que vamos a lanzar a partir de septiembre tendrá un grado de presencialidad muy importante como es Fundesend yo creo que Fundesend todos lo entendemos que es el networking lo relacional que da Fundesend uno de sus elementos de sus elementos fundamentales pero tendrán siempre una parte online y sobre todo Fundesend estará preparada para cualquier contingencia haciendo caso a lo que Tomás nos estaba contando puede ocurrir evidentemente durante el invierno cualquier cosa y para esto Fundesend estará absolutamente preparada siempre con máximos niveles de seguridad en definitiva agradeceros vuestra participación en la webinar en las webinars que hemos tenido y desde Fundesend seguimos con la escucha activa y seguimos dando respuesta absolutamente a lo que nuestras empresas nuestros autónomos y nuestras administraciones públicas nos demandan pues nada Juan Carlos te toca dar paso a quien toque a Maite si es que le toca o a Tomás si lo tenemos ya si hemos logrado revivirlo hemos conseguido revivir a Tomás genial muchas gracias a todos Tomás puedes continuar cuando quieras vale perfecto disculpadme sé que no había metido suficientes monedas en la máquina y entonces realmente no no me ha sacado suficiente tiempo nada comparto un poquito y por terminar lo que estaba comentando además que tiene que ver bastante con lo que estaba comentando Cayetano también que es decir que realmente dentro de ese funcionamiento que comentábamos un poco de las prioridades lo que sí que es importante es el ir entendiendo que los modelos organizativos van a tener que ir cambiando estamos en un proceso de flexibilidad que hay que adaptarse donde va a haber que aprender el tema del aprendimiento el pivotar las carreras profesionales el conocer otra realidad y empezando desde ese liderazgo que hablábamos de los CEOs pues evidentemente es uno de los puntos clave en todo este proceso al final no podemos adivinar no tenemos ninguna bola mágica y evidentemente va a estar cambiando constantemente con lo cual el ejercicio es esa capacidad de tener digamos interacción con nuestro ecosistema interacción con nuestro entorno percibir que las cosas están empezando a cambiar y automáticamente generar esa velocidad y ese movimiento donde hay que escuchar hay que escuchar a los clientes hay que escuchar a proveedores hay que escuchar al mercado hay que escuchar a los trabajadores hay que escuchar a toda la gente de la organización y quizás habrá más que nunca y por eso pues elementos como la comunicación interna el trabajar la resiliencia porque evidentemente cada persona pues la afronta todo esto de manera distinta yo creo que cada uno pues está viendo en sus organizaciones como personas pues que a lo mejor les sorprende tanto en positivo como en negativo porque la reacción es distinta en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo por supuesto el tema de la gestión de liderazgo de equipos va a ser va a ser diferente y lo comentamos el tema de la formación el talento el aprendizaje de largo recorrido y de proceso continuo pues va a ser una de las cosas que ya venía pero que evidentemente se va a acelerar muchísimo más por todos estos cambios para generar ese proceso lo que solemos decir en esa reactivación lo que hay que entender es que la estrategia más los procesos más la tecnología hay que multiplicarla por las personas que es de verdad la que va a conseguir esa evolución y ese cambio de hecho un poco el modelo al que tenemos que ir cada vez más es a un ejercicio pues bueno de organización absolutamente líquida y en ese ejercicio de organizaciones más líquidas más adaptativas pues quizás la idea más gráfica es los modelos de bueno que habréis visto alguna vez de hecho yo tenía a ver si consigo funcionar donde realmente se puede ver pues bueno las que son los los estorninos que es decir que es un un ejercicio visual muy interesante de cómo realmente se se mueven con una flexibilidad y con una agilidad coordinada en un momento mindfulness ¿vale? Tomás no conseguimos verlo nosotros se ve que en la red no conseguimos verlo nos lo podemos imaginar sobre todo vale pues imaginar y como estará luego linkado en la presentación vale recuperamos ¿vale? entonces dentro de ese ese formato lo que sí que estaba comentando es el ejercicio de entender que tenemos que ir hacia ese proceso más de ecosistema no de ecosistema a la hora de liderar y a la hora de funcionar y tener modelos pues evidentemente más apoyados también en este caso con palancas externas muchas veces los modelos de organización de comités consejos etcétera suelen ser órganos bastante más por desgracia cerrados y uno de los ejercicios que va a ser más importante para tener una visión y tener un repertorio estratégico más amplio no hacer lo que siempre hemos hecho salir de esa inercia es que esos modelos de aprendizaje tienen que basarse mirar más hacia el exterior mirar más hacia el ecosistema y conseguir digamos ver otros mercados otros países otros sectores otro tipo de empresas con soluciones distintas que nos rompan un poco los paradigmas y los esquemas que tenemos los que estamos dentro de un modelo o de una organización que es uno de los puntos también relevante porque al final como siempre solemos decir en estos temas de estrategia y cultura siempre la cultura esta es la que domina quiere decir que cualquier cosa que pueda venir del mercado ahora estamos con la digitalización etcétera el cambio más importante que ha hecho la digitalización es que desde el comportamiento de la dirección ahora la digitalización ya es un hecho y evidentemente eso es lo que va a dar realmente una velocidad por eso siempre hay que tener en cuenta que la cultura es el principal restricor del repertorio estratégico de una empresa y el principal freno que vamos a tener en esta adaptación a esta nueva realidad es que nuestra velocidad de movimiento interno y de cambio cultural va a ser determinante y ahí va a pasar por la responsabilidad del comportamiento de la dirección por eso el grado de involucración de la dirección es determinante y básico en este ejercicio donde como hablamos no hay esfuerzo sino mucho trabajo esfuerzo implicación constancia y sobre todo algo que siempre decimos pero que ahora es más importante y es enamorarte de los clientes y no de tus productos que es otro de los elementos relevantes hay que tener en cuenta que nuestro tesoro es tener clientes esos clientes son el foco son el core de la compañía y no tanto los productos que tenemos y eso va a tener que hacer que muchas empresas pivoten en sus modelos de negocio y de adaptación al entorno y ahí como siempre pues bueno como dice mi tocayo los que dicen imposible no deberían de interrumpir a los que lo están intentando por eso esto es un ejercicio que hay que disfrutar en el camino va a haber muchísimos errores como solemos decir puedes acertar o puedes aprender pero al final lo que se trata es hacerlo rápido con un modelo exploratorio donde cada vez que haga cosas mido y aprendo y en ese ejercicio voy evolucionando y voy modificando y adaptándome a esa realidad de mercado y con esto más o menos podemos dejar para la parte de preguntas alguna parte más Juan Guil Muy bien Tomás muchísimas gracias dejó de compartir tu pantalla nos ha encantado tu presentación sobre todo esa última frase esa frase de enamórate de tus clientes no de tus productos de hecho en el mundo del emprendimiento es uno de los mayores errores que se suele cometer es enamorarte de tus productos y olvidarte de tus clientes Una cosa que me ha gustado mucho Tomás también es vamos a llegar a un momento en el que nuestros productos y nuestros servicios prácticamente sean los mismos con lo que el valor diferencial va a ser la capacidad que tengamos de generar una experiencia totalmente diferente de nuestros clientes y hacia eso es donde tenemos que trabajar No me quiero enrollar más porque ya vamos con un poquito de retraso así que doy paso en estos momentos a Maite Antón Presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante Maite cuando quieras Muy buenas Buenos días a todos muchísimas gracias estoy encantada de estar aquí con vosotros lo primero agradecer a todos los organizadores y que hayan contado con la EFA como no y bueno pues en cuanto a lo que estaba comentando al hilo de esto Tomás pues en efecto en la provincia nos unimos nos unimos mucho para ser más fuertes y más eficientes y lo que nos gustaría que este es un momento también de cambios es precisamente pues reivindicar que se extienda esta manera de colaboración y de unión pues al resto de la sociedad políticos incluidos creo que creo que como también decía muy bien Rafa estamos en en la historia estamos en cambios continuos y y eso no es nuevo que un hecho trágico y traumático como el como el de ahora pues haya servido de palanca de cambio para transformaciones ya pasó con la con la peste negra en su momento que luego dio lugar a uno de los momentos de la humanidad de más relanzamiento como fue el renacimiento o después de la peste bubónica en donde Isaac Newton pues ya sabéis que hizo grandes descubrimientos entonces todas estas cuestiones nos pueden servir precisamente para para dar grandes avances no solo en la en la economía sino también en la sociedad de su conjunto ¿no? tampoco quisiera yo alargarme mucho en el tiempo porque tengo que felicitar a Tomás me ha parecido estupenda su intervención muy muy extensa con con todos estos puntos realmente cruciales en este momento creo que realmente tenemos que pasar de una primera fase operativa en la que estuvimos todos inmersos durante un par de semanas a esta fase estratégica tan importante ¿no? como como presidenta de la asociación de la empresa familiar sí que tengo que decir que las empresas familiares precisamente pues somos muy muy resilientes a todas las crisis lo hemos demostrado pues en la en la reciente del 2008 porque hay dos puntos fundamentales nuestra vocación de continuidad durante generaciones que nos imprime pues pues el ser más prudentes financieramente y y una cosa que ahora va a ser vital el mantenimiento en el empleo ¿no? entonces bueno pues yo diría que que unidos y también reivindicando una nueva forma de pensar que sería pues la empresa como como un todo ¿no? en donde todos participamos tenemos nuestra responsabilidad bueno esto pues reivindicar un cambio de filosofía ¿no? para que la sociedad se mueva hacia un cambio de actitud en su en su conjunto y otra cuestión muy importante dentro de las empresas familiares es bueno pues esa ese arraigo que tenemos al entorno y que y que también pues provoca una gran solidaridad como se ha demostrado en en estos momentos tan difíciles bueno pues yo ya estoy a vuestra disposición para cualquier cualquier pregunta o cualquier cuestión que que creáis conveniente y y daros las gracias y bueno sobre todo también que que lo más importante es que estemos unidos que tengamos fuerza ánimo que seamos realistas que conozcamos y aceptemos la situación en la que nos encontramos para tener un propósito aportar al mercado y a la sociedad y bueno muchas gracias a todos muchas gracias Maite por contar contigo en esta en este webinar vale de nuevo felicitar a instituciones como a EFA como 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 a Fundesen a Grupo IFEDES vale de esa unión que Tomás avanzaba en su presentación y que es momento de estar juntos y quizás la iniciativa privada es la que tiene que dar ejemplo ahora mismo de esa unión empezamos con el bloque de preguntas que hay muchas y tenemos muy poquito tiempo así que no me quiero enrollar más y voy a y voy a grano pregunta para Rafa Rafa Ballester ante este panorama ¿qué podemos hacer desde Alicante? ante este panorama ¿qué podemos hacer desde Alicante? pues como estaban diciendo mis compañeros y compañeras de paneles tener una actitud una vez que hemos superado esa fase operativa de hacer frente al shock y al choque tener una visión muy abierta de esos escenarios explotar la cintura que tenemos tradicionalmente en el sector en los sectores económicos de la empresa Alicantina y sobre todo las fortalezas y recursos que tenemos ahora creo que es más importante que nunca tener una visión conjunta como decía Maite y centarnos mucho en ayudar a aquellos sectores que más están sufriendo directamente lo peor de esta situación tenemos que asistirles todos como sea y aprovechar aquellos sectores económicos que ya están tirando de nuestra economía y que sin duda van a tirar de nuestra economía los próximos meses creo que tenemos que ser capaces de hacer una gestión integral de todos estos recursos para que aquellos que tienen de la economía nos ayuden a soportar generando empleo generando marca generando calidad siguiendo innovando y que con los recursos que obtengamos de estos sectores seamos capaces también de devolver a aquellas empresas que lo van a pasar peor en las próximas semanas y meses por esa crisis de demanda que estamos teniendo por los problemas de movilidad y tratar de insuflarles oxígeno y luego finalmente y con esto termino y haciéndome también eco de lo que planteaba Maite que con este tipo de actitudes y de iniciativas seamos capaces de mostrar el camino a los representantes políticos que con sus decisiones van a ser indispensables para sobre todo la fase de dotar de oxígeno y liquidez a las empresas que lo van a pasar peor y cuando hablo de empresas hablo de ecosistema empresarial todos los que forman parte de este ecosistema muy bien Rafa una pregunta hay dos preguntas seguidas para Tomás la primera pregunta tiene que ver con el tema de modelos estratégicos y la capacidad de pivotar en un estudio reciente hablaba del bajo porcentaje de organizaciones que había con planes estratégicos por escrito y el dato era más más importante cuando se daban cuenta de que ese propio plan estratégico no estaba alineado con la cultura de la organización entonces ¿qué podemos hacer desde las empresas en estos momentos en los que nos toca pivotar cuando a nivel de cultura organizacional hay una distancia o un gap muy diferente con el propio plan estratégico que tenemos no sé si ahí nos puedes aportar algo de él lo primero es revisar el plan estratégico sería el primer ejercicio porque realmente si a la hora de definir el plan estratégico no hemos comentado antes del análisis del mercado etcétera me va a salir un repertorio pero luego hay que pasarlo por el tamid de la cultura si no es compatible con la cultura o con la velocidad que puede evolucionar mi cultura interna realmente son opciones estratégicas que no deberían de entrar en ese plan porque realmente como te comentas muchas veces lo que ocurre es que tengo un documento que lo hemos generado una vez que nos iluminamos por así decirlo y luego realmente la realidad del día a día y el funcionamiento de la organización se mueve por la cultura y enseguida se produce un gas por eso cualquier plan estratégico tiene que partir desde ese elemento restrictor a la hora de definir el repertorio y las opciones que se tienen que desarrollar eso es un punto importante pero no por eso conformarnos sino trabajar esa velocidad también de cambio cultural que ahora es un buen momento desde todas las sacudidas igual que cuando hablamos de cambiar un entorno físico cuando me cambia un entorno y un ambiente por así decirlo somos mucho más permeables a cambiar comportamientos estos mismos 45 días van a servir para que ciertas personas cambien ciertos comportamientos incluso esperemos que coja los buenos de acuerdo de este mundo del confinamiento con lo cual es un ejercicio que no hay que renunciar al cambio interno pero evidentemente la estrategia de ser compatible con esa evolución y movimiento de la organización Muy bien Tomás sigo contigo ¿cómo crees que se deberían reenfocar lo más realistamente posible los planes estratégicos de las compañías ante esta situación de incertidumbre sobre todo en sectores claramente afectados y tan importantes para nuestra región como el turismo la segunda residencia etcétera Vale a ver realmente son dos estadios una cosa son los planes ya hechos y otra cosa sería los planes a futuro es decir está claro que si teníamos un plan hecho hace un año un año y medio pues evidentemente la coyuntura es completamente distinta y lo normal es hacer un ejercicio de readaptación o de revisión ahí nosotros siempre lo que recomendamos es coger todas las líneas del plan ver cómo ha cambiado el marco y el entorno en el sentido dinámico de que está cambiando y pasarlo por lo que llamamos una matriz crea que es qué cosas hay que eliminar qué cosas hay que reducir qué cosas hay que aumentar y qué cosas hay que crear nuevas consecuencia de que es una realidad distinta y cuanto menos en ese ejercicio conseguir reponderar y reorientar estratégicamente y a lo mejor sí que me plantearía ya más al final de año pues hacer un planteamiento más de un plan 21-23 que fuera realmente nuevo porque el contexto va a ser sustancialmente distinto del de hace un año y medio o hace dos años Muy bien Tomás la siguiente pregunta va dirigida a ti y a Maite si te parece Tomás que responda primero Maite ¿cómo se puede romper esa inercia a no cambiar en las empresas especialmente las familiares para afrontar esa nueva etapa que implica dinamismo agilidad y apostar por la disrupción? Maite Actívate el micrófono que no te oímos Ahora sí, perdona perdona lo último no lo he oído y apostar por ¿cómo se puede romper esa inercia no cambiar en las empresas especialmente las familiares para afrontar esta nueva etapa que implica dinamismo agilidad y aportar y apostar perdón por la disrupción? Bueno pues a ver las empresas familiares tienen sus puntos fuertes y sus debilidades yo creo que de este momento hay que sacar una oportunidad a nivel interno y a nivel externo a nivel interno hay dos bloques de personas con las que tenemos que focalizar uno es precisamente todas las personas que forman parte de la organización todos los empleados y ahí es importante que ahora surja una unión que de verdad está pasando yo lo siento en mi empresa pero lo he puesto en conocimiento de todas las demás y también me lo dicen esto ha sido un shock tal que nos hemos unido más que nunca entonces es un momento de mucha transparencia y precisamente que eso no es precisamente una característica de la empresa familiar pero en general tenemos que ser mucho más dinámicos de lo que somos pero eso en todas las organizaciones el sistema este de prueba error de continua beta es el que tenemos que adoptar tenemos que pasar de una situación en la que anteriormente analizábamos las cosas mucho antes de tomar la decisión a bueno pues hacer pequeñas pruebas funcionan un poco más un poco más y eso tiene que ser en todas las empresas pero también tenemos que aprovechar este momento para dentro de la empresa generar todos esos cambios y yo creo que la empresa familiar en muchas ocasiones precisamente una de sus fortalezas es la agilidad mucho más que las grandes organizaciones con lo cual este es un momento de verdad de un reto apasionante en el que todos tenemos que poner las pilas para evolucionar más deprisa que nunca esa sería mi visión Muchísimas gracias Maite Tomás Un poco la línea que comentaba Maite es decir realmente las empresas familiares está demostrado estadísticamente que son mucho más resistentes a las crisis justamente por eso por esa vinculación y esas relaciones mucho más directas incluso más afectivas al vincularse esa forma de trabajar que hace que se soporte y sean mucho más resistentes en los procesos de crisis por ese criterio de unión y de vinculación quizás lo que sí que es importante es cómo darle esa velocidad y en esa velocidad pues sí que es verdad que por ejemplo pues ya se está produciendo y se va a producir muchísimo más es una aceleración muchas veces en el cambio en el cambio generacional es decir la realidad de mercado a la que nos vamos a encontrar cada vez es muy mucho más distinta es muy diferente y eso hace que se vayan acelerando más esos procesos de cambio y quizás otro de los elementos que había comentado también es ir abriéndose más a que en ese ejercicio de profesionalización vayan participando pues digamos otros otros agentes externos y las figuras de gente que sea fuera ya del anillo realmente de la familia tanto como equipo directivo en la gestión como en la parte de la propiedad o en el consejo de administración para ir viendo y escuchando y abriéndose más al mercado para conseguir ese cambio y esa velocidad muchas gracias Tomás una pregunta a la que yo hago algo también y es ¿cómo ajustar el plan estratégico ante tanta incertidumbre? ¿es momento ahora de tomar decisiones importantes o hay que frenar y hay que aguantar analizar y esas decisiones esperar y tomarlas más adelante? Lo que nunca hay es no tomar que decisiones que es la peor decisión no tomarla es decir esa tiene que estar clara lo que sí que tenemos que entender es que no podemos tomar decisiones como si fuera un entorno cierto y absoluto es decir hace un momento estábamos hablando de que había un plan de salida del confinamiento que estoy seguro que a base de consejo de ministros va a ir cambiando constantemente quiero decir que eso es una variable es asumir que ese proceso de cambio es constante entonces realmente las decisiones hay que tomarlas pero hay que tenerlas siempre desde dentro de un concepto de revisión de ese modelo ¿qué hay que hacer? pues evidentemente decisiones que no tengan una urgencia y que sean más por ejemplo para un 2021 2022 no las tomaría ni este mes de junio que no va a ser nada normal sino que va a ser atípico completamente ni en el mes de agosto ni en el mes ahora a partir de octubre noviembre el mercado ya irá cogiendo en función de que haya o no un gran repunte otra vez invernal pues una situación más consolidada o volveremos a estar en una curva de movimiento y hasta la primavera siguiente básicamente porque al final la vacuna porque esto es una carrera a ver quién consigue antes la vacuna que nos pueda dar una cierta estabilidad pero decidir va a haber que decidir hay que hacer presupuestos hay que poner sistemas de objetivos para la organización y todo eso se tiene que hacer con una flexibilidad y en una coyuntura que además no viene mal que nos acostumbremos porque por desgracia la vamos a tener bastante tiempo con lo cual decidir si de acuerdo y con ese entorno de que nos podemos equivocar como suelo decir acertar o equivocarte pero rápido con lo cual ese ejercicio sí que hay que metérselo no hay que adivinar nada pero yo observo decido mido y o pivoto o refuerzo y a partir de ahí seguir funcionando de nuevo volvemos al mundo de las startups con la financiera de sí sí fracasa pero fracasa rápido pero fracasa rápido muy bien ganas o aprendes al final tenemos otra una pregunta ahora en este caso para Cayetano hay uno de los asistentes Cayetano le gustaría conocer tu visión en el corto plazo de la situación actual bueno visión a corto plazo madre mía es decir realmente yo creo y me sorprendo a mí mismo yo creo que nos pasa a todos observamos que cada día tenemos un panorama o nos parece un panorama totalmente distinto yo he visto pasar del pesimismo absoluto a la gran alegría y gran alegría es una forma de hablar de acuerdo a cierta motivación y positivismo a de nuevo volver atrás un poco y pensar madre mía dónde estamos entonces yo creo que de inmediato lo que vamos a tener evidentemente es una situación muy compleja los dos próximos meses se está tratando de destapar España efectos de turismo aunque sea interior durante julio y agosto abrirlo también al turismo residencial parece que el hotelero está muy complicado digo el internacional abrir el internacional al turismo residencial para que vengan a acabar de comprar las viviendas o usar los inmuebles que tienen en España los extranjeros y por tanto a generar divisas de nuevo pero estos meses hasta agosto van a ir así es decir una prueba error a ver qué va ocurriendo en los próximos dos meses la famosa desescalada que acaba a final de junio ver julio y agosto si efectivamente estamos ahí mi opinión es que vamos a estar bastante bien el clima va a ayudar bastante la bajada real que se está produciendo va a ayudar bastante además del clima etcétera y a partir de septiembre es cuando realmente el pulso estará tomado de nuevo con las incertidumbres y los riesgos que comentaba Tomás ahora mismo y creo que hemos comentado todos de posibles recaídas en el momento del invierno entre comillas parece que el mayor peligro es enero febrero del año que viene por tanto tenemos que estar preparados para eso por tanto mi predicción es bastante sencilla un par de meses raritos progresivos incorporación vamos a probar vamos a ver un julio y agosto un poquito más movido y luego una normalidad en septiembre si no tenemos ningún susto de aquí a allá digo normalidad en la posibilidad de trabajo la recuperación económica ya hay economistas que fallarán ya me callo yo perdón por los economistas que siempre se meten con los abogados muy bien Cayetano tenemos tiempo para dos preguntas más y así cumplimos estrictamente con el tiempo piensas pregunta para Tomás piensas que con la situación generada a raíz del coronavirus las criptomoneda pasarán a ser protagonistas y moneda de cambio real y cotidiana nos ponemos ya las pilas A ver yo en esta situación de incertidumbre evidentemente un producto con esa volatilidad pues evidentemente está muy muy condicionado por por donde puedan ir ciertas ciertas medidas yo quizás aquí depende si estamos hablando de empezar a invertir por lo que entiendo de la de la pregunta pues lógicamente si invertiría no invertiría un dinero que me fuera esencial por así decirlo porque evidentemente el problema que hay es que la volatilidad que tiene cualquier tipo de valor lo estamos viendo en bolsa donde empresas no de igual como los bancos pues tienen unas cotizaciones cuanto menos sorprendentes y como va a evolucionar realmente el tema de seguridad y todo lo que es la parte de tecnología y el control por parte de la tecnología por parte digamos de la administración son cosas que van a estar mutando incluso pues bueno se habla de que una de las soluciones y al final no tuviésemos es un control en la aplicación de los temas de geolocalización como ocurre en otros países que a lo mejor pues bueno no necesitan muchas consultas democráticas para poderlo plantear pero que evidentemente todo lo que es el tema de geolocalización inteligencia aplicada a toda esta parte es uno de los puntos que está presente porque evidentemente si no hay una solución lo que queremos todos cuando uno vaya al cine cuando vaya es que el resto de gente que está a su alrededor haya superado y esté controlado y que no sea realmente ningún riesgo con lo cual evidentemente ahí va a haber un cambio importante por eso cuanto menos esperaría a ver cómo evoluciona ahora con un ejercicio digamos más de especulación y dinero que no sea necesario pues obviamente ahora es una oportunidad igual que el petróleo quiero decir más barato no lo vamos a encontrar muy bien Tomás muchas gracias dos preguntas más y ya concluimos el sector audiovisual enfocado a la publicidad está siendo uno de los más afectados ¿qué posibilidades a nivel estratégico puede tomarse a nivel de comunicación? yo realmente el problema del sector audiovisual es que en el formato digamos más tradicional sí que lo que va a cambiar es digamos la manera de consumo y sobre todo no tanto por el consumo porque las audiencias no han caído realmente tanto sino la inversión publicitaria yo el problema que hay es que cada vez más la inversión publicitaria va a querer tener una ROI y tener una medición de cada euro que estoy gastando y en esa batalla por desgracia la tecnología y los modelos digitales son los que son los que ganan es decir realmente la capacidad que tiene la comunicación digital es el formato de poder interactuar con el cliente poder saber el resultado y poder tener una medición y un coste de adquisición de cliente con unos datos que realmente los medios más tradicionales o más generales pues evidentemente tienen que trabajar con cifras orientativas audiencias etcétera pero no con estos tipos de tecnología por eso realmente el sector audiovisual y los formatos audiovisuales creo que crecerán otra cosa es en qué canales son donde realmente se podrán desarrollar por lo cual yo me reorientaría si fuera una empresa audiovisual hacia formatos más de comunicación digital Maite me encantaría que esta pregunta la contestaste también porque es del gremio con lo cual sí la verdad Tomás lo estaba deseando porque digo que la única cuña publicitaria no vaya a ser de Cayetano oye estoy de acuerdo con lo que está comentando Tomás y también tengo que decir que ahora es un momento extraordinario para hacer una función fundamental en la comunicación los americanos que en general nos llevan un siglo de adelanto en todo el tema del marketing y de la publicidad o sea mi padre que tiene 90 años todavía me me da fragmentos de libros que él leyó hace 60 y que están de absoluta vigencia o sea que es increíble y bueno allí aparte de que consideran el presupuesto de marketing de publicidad de comunicación tan vital como el de los proveedores las materias primas etcétera pues tienen también estudios ya realizados de todas las crisis económicas anteriores y ahí se demuestra pero vamos de una manera absoluta que las empresas que hacen publicidad pueden evidentemente pero que también tienen esa visión estratégica en los periodos de crisis no solamente salen antes sino que además salen lanzadas como un cohete entonces ese sería el primer mensaje el segundo cómo comunicarse antes he hablado de la comunicación interna que es vital pero también la externa desde qué punto de vista en este momento lo más caro que hay es desaparecer del mercado entonces tienes que tener una conexión absoluta no solo con tus clientes sino también con todos tus colaboradores proveedores etcétera eso ahora es vital sí que es cierto que hay momentos en cada momento de estas etapas en donde como muy bien decía Cayetano cambiamos de un día para otro de la situación hay que saber adaptar el mensaje o sea el shock luego el quédate en casa ahora ya tienes que lanzar una serie de mensajes en donde dices cuál es el propósito de mi marca etcétera y esto es una oportunidad porque afortunadamente como siempre saldremos de esta y el que esté mejor posicionado pues acabará llevándose lo que es la tarta del mercado respecto al tema audiovisual etcétera hay una cuestión que ahora estamos desarrollando muchísimo en todas las agencias de comunicación que es esa combinación que resulta perfecta entre los medios convencionales y todo lo que como muy bien decía Tomás tiene un reporte de la eficacia entonces hay combinaciones extraordinarias en donde por ejemplo para que se entienda más hay una publicidad exterior como puede ser un autobús y al mismo tiempo eso pues se retuitea en todos aquellos dispositivos móviles de aquellas personas o bien porque es una publicidad programática en donde tú estás comprando realmente públicos y que además puedan moverse por esa zona esa combinación que es la innovación que hay que estar continuamente en cada una de nuestras empresas como bien decía Tomás reorientando pues es lo que va a ser el futuro de la comunicación entonces yo tengo que decir que tengo un mensaje absolutamente optimista y positivo de lo que es nuestro sector Muy bien Maite muchísimas gracias vamos a por la última pregunta y que tiene que ver también un poco con una reflexión final en todo este proceso de transformación se va a basar en cuatro pilares creo que las organizaciones van a tener que trabajar la flexibilidad de la cultura bueno primero el enfoque estratégico que he comentado Tomás pero trabajar en flexibilidad para alcanzar esos retos estratégicos para eso habrá que cuestionar procesos es indudable que habrá que cuestionar procesos porque si no eres tú el que te cuestionas el mercado es el que te cuestionan entonces te echa entonces estaré dispuesto a cuestionar trabajar la tecnología si o si es momento ahora de trabajar esa parte de tecnología y apostar por las personas las personas son las que van a marcar la diferencia en tu organización en ese proceso la comunicación interna va a ser el medio que vamos a utilizar en las organizaciones y la formación va a ser la palanca de esa transformación que nos va a permitir evolucionar en este sentido Cayetano tuvo como presidente de Fundsen la principal escuela de negocios en Alicante la institución más relevante en materia de formación ¿cómo os estáis preparando? porque vienen unos retos bestiales que van a necesitar de profesionales capacitados al máximo ¿vale? y hay una responsabilidad por parte de la institución de dar respuesta a esa necesidad no sé si tenéis un plan preparado para ello en qué estáis trabajando ¿vale? para esa formación que va a demandar el mercado o que está demandando el mercado ya Sí básicamente lo he comentado antes parcialmente estamos haciendo estábamos haciendo desde hace meses una escucha activa ¿de acuerdo? muy activa he comentado los focus ¿no? que muchos de vosotros habéis participado aprovecho para agradecerlos y muchas agradecerlos y muchas instituciones que están aquí también representadas han participado en estos focus donde se ha definido qué es lo que quiere el tejido empresarial los profesionales incluso los profesionales que están en formación a partir de aquí en este periodo hemos seguido escuchando todavía más atento a qué pide el mercado y evidentemente el elemento del aspecto digital o las nuevas herramientas en toda la formación sea cual sea la misma y aplicado a cada sector a cada tipo de empresa pues es un poquito la pauta que estamos que estamos siguiendo hemos lanzado esa formación como ejemplo online que comentaba de inmediato ya está lanzada en este mes de mayo con píldoras de 5 horas hasta 250 es decir una formación mucho más potente y mucho más importante y vamos a seguir con la oferta formativa de septiembre muy rica gran parte en la línea que Fuentesense siempre ha llevado pero una gran parte una formación tipo mecánico es decir muy yourself como uno de nuestros máster en nuestros cursos para poder digamos tener itinerarios muy ajustados a las necesidades de cada persona incluso con una parte siempre por muy presencial que sea siempre tendrán una parte online porque eso además da flexibilidad y cuando nos ponemos en la piel de usuario y yo lo hago siempre de usuario Fundesen esto me motiva para contratar un curso esta flexibilidad en muchos sentidos por tanto adaptado a lo que se pide en este momento herramientas digitales y flexibilidad son las características básicas Muchísimas gracias Rafa INECAS siempre ha representado para la provincia de Alicante una institución fundamental sobre todo por los estudios que ha hecho su labor de aglomeración también de las grandes empresas y sé y me consta a través de Susana que estéis muy pegados al terreno monitorizando constantemente qué es lo que está pasando lanzando encuestas a vuestras empresas asociadas al tejido alicantino cuéntanos un poco cómo lo estáis enfocando porque ahora es fundamental analizar los datos para tomar decisiones objetivas la intuición en este caso es importante pero más monitorizar qué está pasando para tomar las decisiones que decía Tomás antes que sí o sí habrá que tomar Sí, gracias Juan Carlos Esa fue la primera decisión que tomamos y la más fácil como decía Tomás después del shock lo primero que reflexionamos fue precisamente en tratar de trabajar para medir yo creo que en una crisis lo que hay que hacer es tomar decisiones y medir los efectos de ese tipo de decisiones y quizás la primera reflexión que nos planteamos y la primera medida que adoptamos fue precisamente empezar a medir es cierto también que es tremendamente complicado medir lo que está pasando ahora mismo sobre todo porque tenemos un sistema de reporte de datos que esta nueva realidad que estamos viviendo evidencia que es obsoleto y que necesita ser modificado y autorizado urgentemente y hablo de los sistemas del propio INE hasta otro tipo de mecanismos de obtención de información porque yo pongo un ejemplo estamos hablando del PIB de la provincia de Alicante o el PIB nacional con datos de 2017 ¿vale? por ejemplo entonces imaginaos con información de 2017 2018 estamos trabajando con un perdón a nivel español de 2011 entonces imaginaos cómo se pueden tomar decisiones entonces es fundamental lo primero que pensamos es eso ya llevamos cuatro monitores que tenéis todos disponibles colgados en nuestra página web porque lo facilitamos a nuestros socios y a colaboradores y vamos por la segunda encuesta para medir cuál es el impacto real que se está produciendo en las empresas que son las sobre todo las empresas que están trabajando y están a pie del cañón tratando de hacer frente a la situación vamos a seguir trabajando lógicamente las próximas semanas y meses y también hacerlo un poco en la línea de lo que estamos viendo hoy con alianzas colaborando con el resto de instituciones que nos consta que están generando una gran cantidad de iniciativas y cada iniciativa lleva muchísima información y esa información es susceptible de convertirse en conocimiento a poco que sepamos tratarla de forma inteligente entre todos los que estamos implicados en este proceso Muchísimas gracias Rafa no tenemos más tiempo para más preguntas aquellos que os habíais quedado con alguna duda os invito que a través del correo de Fundesen info arroba fundesen.es podéis formular las preguntas que recibiremos tanto a Rafa como a Tomás como a Maite y Cayetano y os contestaremos de manera individual a cada uno de vosotros para terminar sí que me gustaría Maite unas palabras tuyas para acabar pues mira me gustaría dar un mensaje realista la situación es compleja pero también un mensaje positivo y apelar a la responsabilidad de todos para respetar las medidas sanitarias y ayudarnos todos unos a otros para salir adelante unidos y todos ese es mi mensaje Muchas gracias Maite y tan necesario Cayetano Claudio esto de manera formal Bueno pues nada os agradezco a todos los que hemos participado las instituciones organizaciones Tomás los que hemos estado aquí Rafa Maite Juan Carlos muchas gracias a todos muchas gracias sobre todo a todos los que nos han estado viendo y escuchando en este ratito en esta hora hora y pico yo aprendo mucho siempre de estas cosas y bueno como suelo decir tenéis en Fundesend y en todos nosotros todas las instituciones vuestra casa ¿de acuerdo? Muchas gracias y optimismo Maite estoy contigo absolutamente seamos optimizados un realismo optimista decía un empresario provincial hace poco realismo optimista verdad gracias Gracias Caetano enhorabuena Maite por la labor que estáis haciendo desde Aefa Fundesend Enica Enica con esa iniciativa fantástica de renovar portátiles y poder llevar esos portátiles a estudiantes que no tienen recursos enhorabuena y Susana Tomás muchas gracias por tu participación desde el grupo y a todos los asistentes muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado nos hemos extendido 15 minutos más de lo habitual hay mucha gente que nos está preguntando si puede acceder a la presentación si puede acceder al vídeo a partir de mañana mismo a todos con asistencia recibiréis un correo electrónico con la grabación de esta presentación con la presentación que tiene Tomás que tiene mucha chicha para leer dedicadamente y prestar bastante atención como siempre os enviaremos un pequeño cuestionario para que nos cumplimentéis para que valoréis este webinar que os sugiráis por favor nuevas temáticas que estamos realizando y que estamos revisando constantemente para estar muy cerca de vosotros muchísimas gracias a todos y me encanta ver a todas las instituciones juntas trabajando para que no hay que estar juntos gracias un abrazo adiós a todos adiós a todos